¿Y cómo hago yo esto? No sé ni cómo abordarlo, es demasiado grande. ¡No te quedes ahí! ¡Muévete! ¡Has captado su atención! ¡Sigue igual! ¡Pues a las piernas! ¡Sácala! ¡Que no se oculten la ratadura del reino! ¡Vale! ¡Ah, que ahora empieza el combate! ¡La virgen puta! ¡Pues a las piernas! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Lo tengo! ¡Es el caso! ¡Rápido! ¡Por fin! Señor, qué señor. Como coño se esquiva eso, loco No, no, no quiero que me resucite Freya, he estado patético ¡Abre el estómago otra vez! ¡Prepárate! Me lo he trajado con papá frica eso ¡Le dispara a tu sueño al estómago! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Vuelve a irme! ¡No lo decidiremos! ¡Tengo que romper su presa y tú estás en el medio! ¡Las Arriba! ¡Dios! ¡La polla! Es un buen equipo y todo ¡No! 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 Tiene que estar duro, eh Si le metes con la espada ¡Qué agobio tío! Me encanta que se le relieve hasta los tatuajes tío Tiene cicatriz de tatuaje. Ya está. Está de macraísima, tío. Ya está. Uf, Kratos se prepara por si acaso. ¿Qué hace bien? Se acabó. Ya se ha acabado. Ya tienes lo que buscabas. Es ahora. ¿Cuándo decido si debo perdonarte? Hombre, yo creo que sí. Te hemos ayudado ya infinidad de veces. Tú verás. ¿Y qué has decidido? No lo hagas. No lo hagas. No está bien. No está bien. No parte de mí. Aún no hay verga. Dicho verga. Y ira. Será así siempre. Siempre voy a sentir ira. va a matar a su hijo, Atreus. Va a matar a su hijo, Atreus. Y como se le ocurra, Kratos la mata a ella. O sea. Oye. Lo que ha pasado entre nosotros. No tienes que explicarte. No a mí. No por eso. ¿Cómo? ¿Qué es lo que ha pasado entre nosotros? Se refiere a su historia, ¿no? En general. Porque. No creo que haya el chico. No me arrepiento de salvarte la vida. Y nunca lo haré. Pero la decisión entre la vida y la muerte te corresponde a ti. Y no soy quien para privarte de esa elección. Le acaba de dar, Kratos, una lección de moral y madurez acojonante a Freyja. ¡Muy bien! ¡Cojones! Espera. ¿Skoll y Hattie están en Vanaheim? Descubrimos que los gigantes los rescataron de Odin y los trajeron aquí. Mira. La luz del sol despierta las raíces dormidas. ¿Ves cómo se estira para saludar al sol? Una belleza, ¿no? Muy diferente a la nieve de Midgar a la que me había acostumbrado.